¿Qué es la línea de lubricantes para motos? Esta noche estamos para presenciar el lanzamiento de una nueva línea de lubricantes para motos exclusivamente diseñada para las motocicletas. Hicimos lo que es un mapa de necesidades de las distintas motocicletas que hoy están en el mercado y eso fue lo que nos llevó a concretar la línea que hoy tenemos lanzándose en este momento. Nuevos niveles de calidad API, nuevas composiciones, nuevos paquetes de aditivos, todo un conjunto de cosas que hicieron que tengamos hoy día la oportunidad de estar presentando la nueva línea Road. Y esta nueva línea también nos lleva a tener el concepto de tech, el concepto de tecnología en evolución constante. No quedarnos estancados en una tecnología sino ir actualizando esa tecnología a medida que también van actualizándose los motores. Esta línea tiene la característica que fue diseñada y desarrollada y fabricada enteramente en nuestro país se trabajó para lo que es la exigencia de la motocicleta que se desempeña en el uso diario, en el traslado de todos los días al trabajo. Y esa condición extrema recae sobre el lubricante. Tiene que estar diseñado para poder trabajar en esa condición de máxima exigencia.